Tratando de encontrarte, buscando una razón sin brújula Ya sé que fui un desastre, solo quise cuidarte ¿Quién sabe a dónde? ¿Quién sabe si fue tu amor? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe a dónde? Tal vez fui torpe, tal vez, ya sé que el tiempo que perdí No vuelve con el viento, te dejé partir Y aquí queda solo el dolor, quise ser el que te llevó lejos Y no lo pude hacer Ya sé que el tiempo que perdí, no vuelve con el viento, te dejé partir Y aquí queda solo el dolor, quise ser el que te llevó lejos Y no lo pude hacer, de nuevo me tocó perder